Música Le tenemos un regalo al Dr. Hanna hoy Pero antes quiero dar las gracias al Archivo General de la Nación Y a nuestro amigo Siriaco Landolfi Que nos hace llegar con su hija Introducción al estudio de la historia de la cultura dominicana Ahí está el libro de Fue presentado en la cuarta feria del libro Y gracias a Siriaco y a su hija Que por cierto la tenemos con nosotros Patricia Landolfi Productora y guionista de la película Hanna ¿Quién la acompaña? Hanna La acompaña Ardín Constanzo Hanna como primer nombre Que es la principal actriz secundaria de la película Así es que bienvenidas Muchas gracias La película es con una calidad extraordinaria Y es cine cristiano Hay una gran fotógrafa y enseñadora americana Que se llama Hanna Williams Williams como apellido Patricia háblanos de Nunca se imaginó lo que sucedería después Sí, claro, como no Muchísimas gracias por recibirnos Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes en la mañana de hoy Realmente Hanna es un proyecto Que surgió en el corazón de Dios Y que lo puso en la mente de mi esposo Para venir y hacer un proyecto sobre jóvenes Para inconscientizar a los jóvenes Y mostrarles que no están solos Ese es el mensaje Sí Que los jóvenes hoy en día están desorientados Están sin rumbo No saben No tienen propósito Y nosotros queremos mostrarles a través de la película Que sí tienen propósito Que sí pueden Transformar sus deseos Sus habilidades Sus talentos Y encauzarlos por el buen camino ¿Se va a exhibir en Palacio del Cine de Plumo 21 de Febrero? No, no, esa es la premier Nosotros a partir del primero de marzo En todos los cines de Palacio del Cine Esta es la premier Alin, no me la cuente Pero ¿Cuál es el argumento? Además de lo que me dice Patricia El argumento está basado en una joven Que tiene una relación en ese momento Indiferente de malestar con sus padres Y retorna Retorna a un camino equivocado Toma malas decisiones En vista de las malas amistades Entonces El argumento básicamente en la película Es ver Las consecuencias de esas decisiones Y qué le pasó a ella Para salir adelante Salir De esas decisiones equivocadas Que ha tomado Bien Patricia Esa temática Era tan Presente En la sociedad dominicana Que te hizo A producir Y hacerle el guion A esa película ¿Tú entiendes que es un problema social? Sí, es un problema que está latente Es un problema que nosotros Hicimos investigaciones Entrevistamos jóvenes Entrevistamos personas Que habían pasado Por situaciones similares O sea Son Una recolección de testimonios Claro que es Inspirada en hechos reales No basada en hechos reales Y realmente Hoy lo podemos ver En las noticiarias de hoy en día Seguro O sea Hay una descomposición social Latente Fuerte Que si nosotros no Tomamos conciencia De la sociedad completa Todos los entes sociales Padres Hijos Autoridades Y nos ponemos de acuerdo Para poder tratar De resolver Y encaminar En un mejor fin La sociedad ¿Dónde vamos a llegar? Dijiste En un momento dado Una muchacha Que tuvo relaciones Fuera de su casa Se puso en contacto Con grupos equivocados Pero tuvo problemas Con sus padres Hay comillas Con sus padres Realmente Realmente hay presión De grupo Sí En este tipo de problemas Sí Hay presión de grupo Fíjese Nosotros Nos basamos en la película En que ella tiene problemas En la familia Claro Se siente rechazada Por el padre Hay un problema Ya que surge Desde el núcleo familiar Pero eso La hace vulnerable A personas Que se acercan a ella Con muy malos fines Hay algo de Baja autoestima Desconocimiento O ausencia de autoridad Y otros factores Que inciden En lo que es El carácter principal De este personaje Sí, exactamente Entonces ella Se siente vulnerable Lo externa Y viene Astutamente ¿Qué hizo? Que la película De una película De fondo social Del saltito A que sea Reconocida Como una Película De valores cristianos Bueno Realmente Es que está basada En la O sea En la palabra de Dios O sea Es una película Que nosotros hicimos Porque los fundamentos bíblicos Quisimos plasmarlos En la película Como tú Obedeciendo Es uno de los mandamientos De Dios Obedecer a tus padres Como tú Haciendo las cosas Bien hechas Tú puedes salir adelante O sea Como tú Si tú te pones A hacerle caso A malas influencias Y no analizas las cosas ¿Dónde te puede llevar eso? Entonces es un fundamento bíblico Tiene fundamento bíblico En la película ¿Fue tu primera película? Bueno Sí Mi primer guión Cinematográfico Porque yo ya Había Tenía una columna En el periódico Listín Diario Durante siete años Pero así Alín ¿Fue tu primera película? Sí señor Bien ¿Qué duración tiene? La película Es un largometraje De una hora Cuarenta minutos Bien Ha sido reconocida La inauguración ¿Es cuándo? A partir del No la No la premiere A partir del primero de marzo En los palacios del cine Bien ¿Quiénes componen El elenco De la revista Si son todos jóvenes Que es En primera actuación Melisa Pagá En la actriz principal Está también Garibaldi Pesotti Que hace la contraparte Masculina De actor principal Arlene Constanzo Gabriel Cuervo Una serie de jóvenes Que creyeron En el proyecto Porque es un proyecto Independiente No fue con la ley de cine Y realmente Unos locos Comprometidos Con mejorar la sociedad Bien ¿Qué costo tiene Una aventura como esa? Bueno La gracia de Dios Fue la que nos sustentó Pero ha sido Ya atasada La película Alrededor de 21 millones De pesos ¿De? De pesos Pero todo fueron donaciones ¿No tuvieron patrocinio De las empresas Que usan El cine Para evadir impuestos? No No, pero déjenme decirle O sea No tuvimos ningún tipo De patrocinio De empresas Dominicanas Porque no fuimos Con la ley de cine Bien Arlene y Patricia Generalmente Cuando uno escribe Un libro Durante el tiempo Que toma Para escribir El libro Surgen Otras ideas Que es común En el cine Es decir Cuando tú haces Una película Se te ocurren Hacer más películas ¿Qué se les ocurrió A ustedes Después que hicieron Hanna? Sí, fíjense Nosotros tenemos ya Un proyecto en carpeta También de corte social Un problema Que existe No solamente Repulga Ya están haciendo otro Ya está hecho El guión ¿Cómo adivinó? Es de corte social Es un problema Un flagelo Grandísimo Que hay No solamente En República Dominicana Sino Mundialmente Y estamos en eso Pero el guión A veces surgen Nuevas ideas Durante el proceso De la realización Incluso a veces Hay algunos actores Y directores Que se toman Ciertas licencias De añadir Suprimir O mejorar Algunas líneas ¿Pasó eso también Durante el proceso? Sí, bueno Fíjense El proyecto Surgió como una serie De televisión Porque nosotros Contamos en nuestra iglesia Con un canal de televisión Y dijimos Bueno, vamos a crear Contenido Para jóvenes Pero en el transcurso Al ser un producto De calidad 4K Y Estaba siendo Muy bien hecho Y nosotros dijimos Bueno, pero vamos a dar el salto Y vamos a convertirlo En película Duró unos tres años En el proceso Hacer una película independiente Pero Salió bien Gracias a Dios ¿Es un cortometraje O realmente? Un largo Un largo Nosotros saludamos En la iniciativa Porque Uno no puede Tampoco Irse demasiado lejos Hoy por ejemplo Con motivo De tanto sexo Y violencia Que se está Que está ocurriendo En República Dominicana Llegó al extremo Una famosa Economista Economista De las principales Que tenemos Y analistas Políticas Que tenemos aquí De escribir En la página editorial Del periódico Hoy de hoy Un titular Que podría ser Una perfecta Un perfecto titular Para una buena película Pero yo creo Que uno no se puede Pasarse Ya dice el título El pene Como arma De destrucción Masiva Y cuando uno Ve eso Dice caramba Yo creo Que nosotros No debemos Propiciar Tanto temor Al pene ¿Verdad? Sino Ver las cosas Como ustedes La han visto En una película De raíces Familiares ¿Verdad? Y problemas De relación De los hijos Con los padres Que Yo creo Que también Debe haber Un mandamiento No el De honrar Padre y madre Sino que los padres Se comporten También un poquito Diferente ahora El mensaje Va por ahí El mensaje Va por ahí Claro que sí El mensaje Va que los padres También tienen que Cambiar la actitud Hacia los hijos Es interesante Es un proyecto Para toda la familia Y Pero también Hay algo Una Frecuente Y propio De los tiempos Que es El muchacho Que termina Por errores Actitudes Y a veces Por malas crianzas Llegando a crecer Con la idea De que no va a servir Nunca para nada La película Lleva un mensaje De que por más Bajo que se caiga Puede Llegar a haber Una Una reconciliación Con la sociedad Una Un encuentro Una Recapacitación Que pueda Reencausar La vida de una persona Claro que sí La película Se basa En que no importa Donde tú Te encuentres En el punto oscuro Que te encuentres Siempre hay una solución Una salida Al final del túnel Y también quiero destacar Que esta película Ya ha sido Galarmonada Como el doctor Racine ya mencionó En Argentina Entre las cinco mejores Películas del 2017 Contando países Como Hungría Ecuador Estados Unidos Argentina Y nosotros Bien Y mire Fíjense que Argentina es Un país Que tiene un alto Estándar de calidad Y que vale la pena Que nosotros Estemos en ese grupo Y también fuimos Seleccionados Como mejor Película En valores Premio oro En la ciudad De Nueva York En un festival Anglosa Home Cabe destacar O sea que Ya tenemos Laureles Internacionales También Nos avisaron Ayer Que fuimos Estamos en Las semifinalistas En el festival De San Mauro Turín Y es un festival Bien grande Bien señores Vamos a darle Las gracias A Patricia Landolfi Productora Y guionista De la película Hanna Y a Lynn Constanzo Que es actriz secundaria Esperamos que La próxima Producción De Patricia Pues a Lynn Sea la protagonista Gracias señores Mucho Y también Repetir las gracias Al padre De Patricia Que es un amigo Viejo O un viejo amigo ¿Cómo se dice? Viejo amigo Viejo amigo Siríaco Es peyorativo Si está en tu lenguaje Introducción Al estudio De la historia De la cultura Dominicana Parece que se pegó Eso Se heredó En Patricia La preocupación De Siríaco Su padre Así mismo es Gracias a todos Gracias por ver el video.